La continuidad de aplazar cada mes el ingreso a Estados Unidos a nacionales de México identificados como no esenciales es una frase incoherente a ambos lados de la frontera, sin más explicaciones que un tuit para dejar con la esperanza vacía a los fronterizos mexicanos. Algunas, pero también la economía y para nosotros hemos estado empujando y empujando que se retiren estas restricciones de los puentes, pero ahora con las restricciones que regresaron aquí en Nuevo Laredo y en otras ciudades, pues es un paso para atrás, pero si es algo requerido y para el mejoramiento de la gente en México, pues hay que soportar eso y tratar de ayudar, y nosotros la ayuda es mandarnos vacunas para México. Las causas atribuibles a la pandemia que por 18 meses ha dejado pérdidas millonarias en el sector comercio, además de desempleo y hasta agentes de aduanas y protección fronterizas, les han recortado horarios, muchos de ellos han perdido sus casas. Pero la resolución es más vacunas, México tiene que hacer más, y lo digo con todo respeto, ahorita el enfoque son las vacunas, en vacunar a su gente, vacunar a la frontera, y Estados Unidos está dispuesto a mandar y ayudar, y nosotros también aquí en Nuevo Laredo, Texas, estamos haciendo todo lo posible, la gente que puede pasar aquí legalmente, aquí hay vacunas, vengan, vacúnense por favor, les queremos hacer un bien, ustedes mismos también se hacen un bien. Nada ha convencido a Seguridad Nacional y a la Cancillería Mexicana que se aplicarán mecanismos de salud a los visitantes. El alcalde de Laredo, Pete Sainz, propuso que instalarían un puesto de aplicación de vacunas a quienes cruzaron el puente. En el interés de aislar a los vecinos neorladienses a vencer la pandemia, les ha informado Miguel Timochenko para Timochenko News.